La Virgen de Guadalupe no solo escuchó los rezos de Carla Selene Flores, también se le manifestó en un tomate. Fiel creyente de la Guadalupana, la vecina de la calle Tenayuca en la colonia Noa Miravalle, está convencida de que la figura que se asoma en un pedazo de la verdura es la misma morenita del tepeyac. Junto a Carla Selene, Margarita López, una de sus vecinas que llegó a presenciar la imagen de la Virgen y que incluso no pudo contener su llanto al ver la imagen, hicieron un llamado a la Iglesia Católica con la finalidad de que los sacerdotes también crean en la aparición. Que lo acaban de ver, que cabe manifestar su emoción de verla, que qué les diría a usted a la Iglesia. No, pues que es cierto de que sí, que sí se aparece.